El diálogo es imprescindible, como factor, fijaos, de estabilidad de un país, como factor que acabe también generando condiciones para que haya riqueza y para que haya mayores cotas de bienestar social, que es desde luego lo que busca este gobierno. Diálogo como factor de estabilidad económica y social. Lo digo y lo reitero. Mirad, también estamos viviendo en sociedades que además de mucho ruido, también están muy polarizadas. Hay gente que tiene interés en que las sociedades estén polarizadas, que haya enfrentamientos, que parezcan irreconciliables, que luego en la práctica, digamos, en relaciones personales no es así. Pero claro, claro que hay personas y medios que se sienten cómodos en la polarización. Nosotros no. Nosotros queremos diálogo, sobre todo con los diferentes, porque con los que piensan como tú, ese diálogo se da por hecho y se da por conocido. Ese diálogo construye convivencia. Y construye convivencia allí donde ha sido más difícil esa convivencia. Ese diálogo construye estabilidad allí donde ha habido unas condiciones de inestabilidad que han hecho que miles de empresas salgan. Por tanto, ese diálogo, para mí, además de un factor de estabilidad, es también un elemento que nos hace mirar el futuro con optimismo, con confianza. No es garantía de nada, no es garantía de que vaya a salir bien, pero es garantía de que nos entendemos entre diferentes, de que solucionamos los problemas sentados en una mesa y no de espaldas cada uno actuando por su cuenta. Es una forma de entender la vida y es una forma de entender desde luego la política y las sociedades.